Ah, estos, ¿no? Estas son más bonitas, ya tenía siglos, hay que no... Y llegó con una exigencia de que quieren comer. ¡Oh, my God! ¡Soy la superstar! ¡Buenos días! ¡Dios mío! Está llueve bien recio. Ya tenemos días lloviendo así. Y ahorita acaban de empezar porque me dijo el gringo, ya vete al carro porque va a empezar el aguacero bien recio. Y miren, ya empezó. ¡Ay, no! Bien recio que está el agua. Voy a dejar a estos niños a la escuela. La puerta no abre. ¡Mamá! ¿Tarda para abrir? ¿Quién es? ¡Sobio! Está bien, papá, ahorita vamos a apoyar. Así que voy a manejar porque ahorita no se puede hacer nada con esta agua. Ni hablar. ¡Miren el cañón que traigo! ¡Ay, no! Aquí llegamos a dejar a Winnie. Es el primero que sale del carro. Y lo bueno que ya se calmó un poquito la lluvia. Ándale, papachito. Ya casi llegamos a la entrada. ¡Oh! Acá. Vamos hasta enfrente. Hasta enfrente. ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama. Uno menos. Faltan dos. Pero estas me las echo de volada. Buen. Ni les había dicho qué día soy, ¿verdad? ¡Feliz jueves! ¡Yeah! Mañana es viernes. Mañana es viernes, gracias a Dios. Trabajé ayer miércoles. No trabajé el lunes, pero trabajé ayer miércoles. Y pensaba ir a mi clase hoy, hacer ejercicio, pero me levanté bien tarde. Ahorita ir a la escuela. Me levanté casi, bueno, a las 7. Y para mí eso ya es súper tarde. Súper, 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 súper. Siempre me levanto a las 6 y media. Y no. A las 6. Siempre me levanto a las 6. Y es buen tiempo para hacer todo alrededor. Pero ahorita sentí que no. ¿7? No. Es muy atrasadísimo. Y este... Y por eso no me dio ni tiempo ni arreglarme ni de nada. La clase empieza a las 8 y media. Entonces ya no alcancé. Y no era mi clase que quería ir. Pero bueno. ¿Qué se va a hacer? Me siento cansada de mi cuerpo como quiera. Siento que estoy así como... Quiero estar acostada nada más. Y con esta lluvia, peor. La huevonada completa. Desde ayer se entiende, se entiende. Está llueve y llueve así de fuerte. Y hay bastantes inundaciones por todos lados. Por alrededor de Dallas. Y hasta muchas inundaciones. Aunque voy a la naja porque ya voy a la calle grande. Ya estoy aquí con la última. Pero la cola está bien lenta. La línea de los cargos está bien lenta. Iba bien despacito. Ya casi me estoy durmiendo. Me chocan los días chubiosos. Porque para las escuelas es bastantísimo tráfico. Me hago como una hora dejándolos. O más de una hora. Ya llegamos, mami. Lo más cerquita que puedo es hasta aquí. Te quiero, mija. Bye. I love you. Bye. See you tomorrow. Ah, no. See you later. ¿Está Marco bien atrás? No. No. Bye, mami. Miren cómo está la lluvia. Ok, vámonos, chica. Échale. Vámonos. Vámonos. Porque la cola está larga. Todos quieren dejar a las crías cerquita de la entrada. Para que no se mojen. Ahora sí, vámonos. Voy al banco. Porque, ay Dios mío. Se hizo un desmadre en el banco. Y tengo que ir a arreglar ese desmadre. No hay dinero. No hay dinero en el banco, chicas. Vamos a meter aunque sea 10 dólares. Ay, no, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Pero bien chinguanos el fin de semana. Compre y compre en la Rosset, Nulta. Traguen, traguen Starbucks. Y ya para el fin de semana. Tiene un 5 en el banco. ¿Cuándo le doy para allá? No, está la cola. Y sí, está la cola súper larga. Voy por este lado mejor. Ya me lavé mi carita. Y miren, todavía ando con pijamas. ¿Cómo la ven? Emily tiene cita el día de hoy en el dentista. Ay, no quería ir. De verdad que tengo una flojera tremenda de salir. Y peor con este clima, menos. Miren, pues ya pueden ver aquí que tanta flojera tengo yo de salir. No quería salir en todo el día. Hasta le dije a mi ser gringo. Se me hace que voy a cambiar la cita de Emily. Como quiera ya sé lo que le van a hacer. Creo que les cambian las liguitas y le cambian el fierrito que atraviesan sus dientes. Pero dice, tienes que llevarla. Y sí, sí, la tengo que llevarla. No hay que ser así. Gracias a Dios estamos bien. Y la huevonada es lo de menos. Así que me voy ahorita a arreglar. Nada más a cambiar. Me quería maquillar, pero ¿saben qué? Quiero hacer un video hablando. Un video hablando. Y se me hace que lo voy a hacer de rato. Me iba a hacer el video de maquillaje. Maquillándome y platicando con ustedes antes de irme a la cita. Pero ¿saben qué? Ya son las... ¿Qué ya son? Más de las diez y media. Y aquí que ponga la cámara. Que ponga las luces a calentar. Que agarre bien mi ángulo. Y que como de la cámara que se vea bien. Y todo eso. No voy a querer andar a las carreras. Mejor cuando regrese. Si Dios quiere. Lo hago. Porque tengo ganas de maquillarme en cámara. Tengo ganas de hablar. Tengo ganas de ponerme supuestamente yo bella. Así que mejor a reto lo hago. Y ahorita estoy subiendo un vlog. Ya es mi último vlog que tengo que editar. Andaba súper atrasadísima. En verdad que toda la semana sentí que estuve bien apretada. De que subía mis vlogs bien tarde. Y a mí no me gusta eso. A mí video que grabo. Video que me gusta subir a otro día. O sea que esté calientito. Del día que grabo al día. Ante el día que sigue. Reciente. No me gusta que sea un vlog de cuatro días de atrás. No. Eso no me gusta. Pero bueno. Es lo que estoy haciendo. Me voy a acostar ahorradito. Estoy bien calientita. No quiero salir. Todavía está la mojazona afuera. Ya no está lloviendo. Nada más que sí se quedó bien frío. Y se quedó todo mojadísimo. Aquí tenemos una laguna en la yarda de atrás. En la de frente es una laguna grandísima. Así que nos quedamos con el agua hasta el cuello. Pero lo bueno que ya se fue la lluvia. Yo creo que va a seguir lloviendo. Ni he checado el clima. Vamos a ver cómo va a estar el clima. Ahorita les digo el chisme del clima. ¿Dónde está? Aquí está. Está 36 y va a seguir lloviendo a la 1 de la tarde. A las 2 de la tarde. Más porcentaje de lluvia. A las 5 ya no va a haber lluvia. Y mañana va a seguir lloviendo. El sábado va a seguir lloviendo. Y el domingo sol y el lunes soleadísimo. Y otra vez dice que el martes lloviendo. Miércoles, jueves. Ay no, no. Todo el tiempo lluvia, lluvia. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Así es la naturaleza. Y hay que aguantarlos. Déjame aquí me relajo un rato. Mientras se llega la hora para cambiarme y arreglarme. Para ir por Emily. ¿Son las a las 12 qué? Pero aquí ya me dijeron que tiene la cita. Ahorita voy a checar a ver si tengo un email de ellos. Que me digan a qué horas tengo la cita. Miren todo el río que está aquí. Y todavía no para de llover. Hasta todavía llueve. Llueve así como chispeando. Miren allá está el río también. Y aquí está el lío. Pobre lío. Miren cómo está. Pero no se mete a su casita. Tiene una casita y no se mete. ¡El lío! Se ve bien chistoso. Ay no, mío. Te estás echando un baño pero grande. Ahí está Mr. Papacito. No hombre, se hace una laguna aquí. Falta mucha tierra en esta yarda. Por eso se hace así. Está todo desanivelado. Vamos rumbo a recoger a Emily. Porque tiene cita en el dentista. Ya alguien les había dicho. Ay Dios mío. Porque repito lo mismo, lo mismo y lo mismo. Y venimos a checar el correo a ver qué hay. A pagar más servicios. Más viles. Aquí viene a mí este papacito. Andaba afuera con la compañía de luz. De electricidad. Electricidad. Son las once y media. Y Emily tiene las siete a las doce. Vamos. ¡Oh Dios mío! ¡Soy la super star! ¡Liz la cámara! ¡Me siento la muy muy! ¡Muy Dios mío! ¡Saludos a Macuevia! ¿Alguien más? ¡Saludos a Jordán! ¿A quién más? ¡Ni a nadie! ¡A todos! ¡Saludos a todos, Emily! ¡Qué buena chica! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! Ya llegamos. Nada más que Mr. Gringo nos va a dejar. Porque voy a comprar algo en Auroza. Ya estamos adentro. Pero miren todas las chiquitas que tienen de colores. La roja está bonita, ¿no? Este está bonito. Me voy a poner esto la siguiente vez que ve. ¡Oh! Este está bonito. Este es como morado, ¿no? No sé. Todos los colores que tiene son bastantes. Si aquí tienen manos o son los ojos. No son los ojos. ¿Cuál? ¿Cuál es el color más? ¿Cuál? Ah, estos, ¿no? No. Voy a ver el color más estos. ¿Cuál? A mí me gustan estos, miren. Los azulitos. Estos. Estos están bonitos. Para la siguiente vez que venga, voy a agarrar estos, o estos, o estos azulitos, también tan bonitos. Pero de todos los colores, son las riquitas que te ponen. A mí me pusieron diferente ahora. Te veas mal. Te veas mal? No. No, no. Por favor, así que se ve. A mí me pusieron la lija todo en frente. No, ¿cómo? Así. Se ve diferente. ¿Es mejor? ¿Es mejor? Venimos a comprar la comida de Emily, su lonche favorito, que son canes, chicken strips, pollo, tiritas de pollo. Le encanta ese, este restaurante. Está bien bueno el pollo aquí, es lo mejor. Es este de aquí, miren, canes. Ya nos vamos a dejar a Emily a su escuela, nada más que pasamos a comprar el pollo aquí que está cerquita del dentista, a donde venimos. Ay, está blanco. Este y canes están juntos, así que para que le dé tiempo de comer. Ay, Dios mío. Ya venimos a comer porque me estoy muriendo de hambre. Ya me está empezando la temblorina. Y adivinen donde los molcajetes. Siempre. Nos van a conocer, nos van a conocer, van a decir, ya vienen otra vez. El gringo le gusta Mexican, ¿verdad, papi? ¿Qué? ¿Te gusta Mexican food? No. Está bien frío. Miren lo que se ordenó, Mr. Papacito. Se llama taco salad, ¿o cómo es? Está grandísimo. Como ensalada, como una cacerola tostada, cebollas allá y todo. Y yo me ordené unas flautas. A mí me encantan las flautas. Yo puedo comer flautas todo el día, toda la semana, todo el mes. Me encantan. Así que es lo que vamos a almorzar. Ya acabamos de comer y ahora me siento como las peores. Bien llena y con mucho sueño. Mr. Gringo está igual. Miren la cara que tiene. Y por fin me pinté las uñas. Hasta me veo rara con mis uñas pintadas. Miren qué bonito color. Este me lo mandaron en mi tío, papá. Y me gustó mucho el color. Es como un verde militar. Se ve bien bonito y me veo diferente con las uñas pintadas. Se ven las manos más bonitas. Ya tenía siglos a que no me pintaban mis uñas. Y miren. Se ve bonito el color. Me gustó mucho. Anoche me las pinté. Pero ¿por qué está lloviendo? ¡No! Está lloviendo. No puede ser. Todavía no se quite esta agua fea. No, no es cierto. Agua bonita. Gracias Dios mío por esta agua tan hermosa, linda, preciosa. Patipame, patipame, patipame. Harry baby. Patipame, 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 patipame. Ya tenía rato que no grabo. Desde el restaurante. Ahorita ya son las cuatro y media. Y me mató la comida. Me aflojeré. Y ya no grabé nada. Fuimos por Wayne con Mr. Gringo. Ahí estuvimos como 45 minutos esperando por él. Regresamos a la casa. Dejé a Mr. Gringo con Wayne en la casa. Para que se quedaran los dos ahí. Y yo vengo aquí a recoger a Emily. Ya estoy aquí en la escuela. No llegué a la mera hora porque siempre llego a las tres y media, a las tres veinte y estoy ahí esperando y esperando. Y es mejor llegar a la mera hora. A las cuatro quince sale ella y yo apenas acababa de llegar a las cuatro quince. Y pues como quiera estamos aquí en la línea. Llegas temprano o no llegues temprano estás como quiera en la línea. Así que ya estoy aquí esperándola. Ya casi llego al punto de recogerla que está ahí adelantito. Y pues ahí nos vamos a la casa. Y Dios mío, el día se me va como agua. Supuestamente quería grabar y tengo muchas ganas de grabar de otro canal. ¿Y saben por qué? No he estrenado mi cámara. No puede ser. Tanta emoción. Tanta alegría con la que la compré. Y todavía no la estreno. Ay, ya quiero estrenarla. Pero siempre el tiempo nunca me alcanza. Estoy como quien decir. ¿Cómo se dice palabra? Estoy no condenada. Embrujada, no. Tengo una maldición que no me deja hacer mis videos en mi otro canal. Y pues no, no se pudo al día de hoy otra vez. Porque ya ahorita llegando a la casa. Llegamos a la casa. A las seis me tengo que regresar a llevar a Emilia a la práctica. Llegamos a las ocho a la casa. Y ay, no, no. Ya llegué a la casa. ¿Y saben qué? Se me acabó la pila. Por eso me quería hablando como loca. Déjenme le doy de comer a los kitties. Porque llegó un perdido. Miren, aquí está. Llegó este perdido. Casi no se pasa en la casa. Y llegó con una exigencia de que quiere comer. Pero exigencia. Entonces vamos a darle de comer. Ahí voy, doy, doy. Vénganse. ¿Dónde está la exigente? Véngate a comer. ¿Dónde está? Tiene falta otro plato. ¿Dónde está? Ay, me voy a hacer comer ahí. No sé dónde está el otro plato. ¿Dónde está? Oh, allá está, miren. Ni modo, Kiri. Vas a tener que comer en el suelo. Otro plato está ahí en el piso. Y está bien los dos. Y no traigo los zapatos adecuados para caminar allá. Ya me voy. Ay, qué hermoso te ves, mi corazón. Bueno, dice que está usando sus audífonos. Qué chulo, mis orejotas. ¿Qué estás jugando, papi? Ay, qué hermoso. Ya me voy. El fin de semana voy a hacer una cita para que me despunten el cabello. Miren, ¿ven todas estas puntas? Quiero que me lo dejen un poquito así, como, no así, todo derecho. Como por así. ¿Dónde? ¿Dónde? Hermoso. Este, el fin de semana voy a hacer una cita para que me despunten el cabello. Porque miren, todas estas puntas. Y ya lo tengo bien largo. Y lo que quiero que me hagan, miren. Estas puntas de aquí. Quiero que me lo dejen como por aquí. A la mitad. Y veme aquí. Mira, el gringo no quiere. Aquí, miren esto. Que me lo dejen como por aquí. A la mitad de mi espalda. Aquí. ¿Sí? No. Mira. Mira papi. Mira ahí. Mira. Mira. Over here. No. ¿Por qué? No. ¿Por qué? No. ¿Te gusta la piel larga o la piel larga? Sí, la piel larga. El gringo no quiere que me pote el pelo, pero sí, ya me hace falta. Ya me hice mi molote, aunque no lo aguanto mucho porque luego me empiezo a dar la cabeza. ¿No lleva suéter, Emily? Estás tarde. Está frío. ¡Estás tarde! ¡Vamos! ¿No lleva suéter? No, vamos a entrar en la parque. Ya nos vamos. Adiós, papá. Está frío. Aquí no corro porque me veo un chingadazo. ¡Emily, cara de sapo! Espérame. ¡Ie! No puedes entrar. Ñaca, Ñaca. ¡Ajú, ajú, ajú, ajú! ¡Stop! 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 Vámonos. ¿Ves que lo prendí por ti? Lo prendí para ti. Vámonos. ¡Bye, mi corazón! Ahorita voy a verte. Voy a esperar a que pase la media hora de nada más estarse ahí torciendo. ¿Cómo se dice? Estirándose. Porque eso me aburre a mí cuando están estirándose como locas ahí en el piso. Y me gusta cuando está la brincadera de chivas es cuando me gusta ir. Entonces me voy a meter como a las 7 para encontrarla brincando como loca. Llegué a la casa y me voy a comer mi flauta que no me comí hace rato. Y esos frijoles con arroz. Nada más que mi flauta ya se puso aguadita. Ya no está igual de crujiente como cuando la ordené. Pero eso voy a comer. ¡A dormir! A la fin del día siempre podemos... ¡A dormir! ¡A dormir! Espera, espérate. ¡I'm singing! ¡No te pones en mi cabeza! ¡Shh! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau! ¿Era igual? No, vente para acá con mami. Ven, da un abrazo a mami. Ay, mi Winnie Heddy hondo. Ven para acá, mi Winnie Heddy hondo. Ya nos vamos a dormir. Se acabó el verano. ¡Yeah! Ay, no es cierto. A dormir, papi. Vete a tu esquina. Este güey que se quiere acostar aquí conmigo. Ya le preguntó a su papá. Ok, acuéstate allá. Allá. Ok, papi, acuéstate. Ya le preguntó a Mr. Gringo que a dónde se va a dormir porque quiere venir a acostarse aquí. ¿No te encontró? Ya nos vamos a dormir, chicas y chicos. Ya es tarde, ya son las 9. Y me quiero ir a dormir temprano porque mañana es viernes. ¡Yeah! Y me tengo que ir a trabajar. Tengo que ir a trabajar mañana, papi. Así que aquí me despido. Nos vemos mañana viernes si Dios quiere. Los quiero mucho hasta el cielo. Ojalá se hayan divertido conmigo. Y si no se divirtieron, pues esperen el otro video. A lo mejor se divierte. Los quiero mucho. Muchas gracias por su paciencia, por su tiempo, por sus comentarios, por sus likes, por sus dislikes, por sus... Lo que quieran. ¡Yay, papi! Cállese. ¡Yay, papi! Gracias por todo. Nos vemos mañana. ¡Bye! Nos vemos mañana. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!